Como se hace el puro rap aquí en Reus Como se hace el puro rap Energía del profeta, caligrafía mis letras Profecias del rap, serigrafía con tax O tal de dárselas de real delante de un par Rimándolas en la imperial, también en la condal Hey yo, wow rap, si se trata de contar Rap hardcore, como un invierno nuclear Ronda para el más, no se escondan, vamos a jugar Estos rap for normal, rap o sus performance particular No pincha la aguja, aunque el vaso cruja Propecho, creer en brujas, elevo la puja Poco y defensos, no me cabe duda Universo y pecho dudas, techo como un under de brujas Perezco el premio, buscas Estos truques te trucan, en un loop me buscan Escucha truques, se trucan Verdad absoluta, postra te reclutas Soy Mackay, con Diego Tristan formando dupla Todo lo que quiero lo renuevo Porque no voy a ganar dinero con este carácter Tírenme de nuevo, pero son disparos al larguero Hay mejor superheros sin salir de Marvel Lamentables, chance, digo el factor Estuvimos antes, si lo pilláis ahora vais un poco tarde Hijos de puta Rap Dinamo 204 Con mi hermano URK Yeah 204 Rapzone Se os queda grande el molde No renuncies lo que quieres por un hombre Corre hombre, a lo que corresponde Sonido tops como Corvettes Y nuestra virtud es de cuero como Painters Vuestra actitud es de cuervo como Fakers Somos Kobe en Lakers Oyer men en Pacers Amen En modo trailer de cisterna pa' tu face Uno, dos, sumando puntos como Kid Will Craze Yo, pero quien os creéis Somos y os recachas la manta Pa' que os lo jaléis Let's go play Me aproximo con sonido, no es blando Es duro, es blindado, date cuenta, es puro Está cerrado y sin candado Destrujo y me apuro Es el remedio pa' seguir tirando Codo a codo con mi broda Eso es el corte de esta poda Sigue en la alza de mi cazadora Haciendo rap brutal y a lo mortal go bad Estilo y clase no casual Como vuestras modas Pensando como antes y viviendo una hora No se me olvida Mi rappen en horas El que te quizás me aporte O parte a parte El mayor porte Pregunta el por qué Llegó mi hora Entenderás la diferencia de su coste Hacerlo real de renta Y no por salir en posters La chupáis como chupagoles en el poste Apuesta de rookies Debutando en Charlotte Hornets Charleston Mira, nada ha cambiado Altos cargos Dureza, roble Sigo constante Problema aparte A veces vienen solos No se esconden Que sería sin el hip hop Me sentiría inconforme Me sentiría inconforme Me sentiría inconforme Rap Dinamo Charles Damasta Desde los inicios Dos, cero, cuatro Dos, cero, cuatro Tau, 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 tau tau, 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 tau. ¡Gracias!